Hola chicos, bienvenido al canal. Yo soy Llamifuerte y me acompaña mi papá. Saludos y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Vladimir Fuerte y el día de hoy les traemos una pieza increíble. Se trata nada más y nada menos que de la princesa Aurora. Ahora, aquí les muestro la parte frontal de la caja y la numeración es la número 1011. Aquí les muestro un lado de la caja, el otro lado, la parte de atrás, la parte de arriba y la parte de abajo. Y ahora sí, vamos a sacar a la princesa Aurora, a la bella durmiente. Vamos a ver hija, este Funko Pop es regular, así que es un poco fácil de conseguir. Y son los nuevos Funko Pots de las princesas que están saliendo y la verdad se ven increíbles. Vamos a ver, vamos a ver, ya llegó Enki también aquí, hace su acto de presencia. A ver baby, sácalo, con cuidado, mucho cuidado. Wow, 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 qué bonito. A ver, pésamelo. Entonces se ve así, se ve así. Ah, sí, es su estola, aquí trae su estola. Bueno amigos, pues aquí está la bella durmiente, la princesa Aurora. ¿Qué te parece, te gusta o no te gusta baby? Sí, me gusta mucho. Mira, tiene pajarito en la arilla, en flor de muchos, en piedra, y tiene allí, y tiene a... Su canasta con flores o fresas. Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Esta princesita, la verdad que Funko Pop realizó un excelente trabajo con esta pieza. ¿Qué les parece si ahora mejor se los mostramos de cerca? ¡Guau, guau, guau, guau! Qué bonita pieza, ¿verdad baby? Sí. Nosotros le vamos a dar un 10 de 10. Próximamente vamos a ver las otras muñecas que también salieron. Déjenme decirles quiénes son. Ten baby, mientras la puedes ver. Vamos a tener a Ariel, también vamos a tener a la princesa Yasmin, y a la princesa Diana. Así que estén pendientes, por favor, del canal, para que puedan ver ustedes estas princesas de cerca. ¿Verdad? Sí. Todas estas son muy, muy princesas. Son muy bonitas. La verdad que me encantaron. Nos encantaron, nos encantaron a mí y a mi hija, ¿verdad baby? Le da pena a mi hija cantar. Entonces. Eres tú la dulce ilusión. La verdad que ya no me acuerdo muy bien de la canción. Pero, bueno. La canción es muy, muy bonita. Y aquí está con nosotros la princesa Aurora. Amigos, regálenos un like, suscríbanse a este canal y ayúdenme a compartir estos videos. Nos vemos próximamente en muchos, muchos más videos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Chao. 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 Esta fue una producción de Fuerte Forever.